En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes la lectura de varias novelas por varias razones. Una porque de un lado se hace fatigante estar sobre lo mismo en el sentido de mantener la, a mi juicio, falsa ilusión de que hay especialistas sobre la problemática de la ciudad. Pero por otro lado, resulta importantísimo mirar la vida, porque resulta ser que la cuestión urbana y la ciudad se viven en la vida, como diría Humberto Maturana y Francisco Varela. Quiero referirme entonces a tres novelas. Una de ellas es Maritza la fugitiva, una novela de Jorge Níez El Pardo, un escritor del Líbano, Tolima, pero que ha vivido toda su vida adulta y creativa en Bogotá. Y entre Bogotá y Ibagué, porque los orígenes polimenses no se le pierden, ha hecho un gran aporte a la novelística colombiana, tiene muchísimas novelas y muchísimos escritos, muchísimos análisis. Pero yo me voy a referir solamente a Maritza la fugitiva, porque es la que acabo de leer y por eso la quiero compartir. Es una colección que él hace El Quinteto de la Méfágil, Memoria. Esta es tal vez la última de sus novelas que él está construyendo. La otra novela a la cual me voy a referir es la novela que acaba de salir. Esta es una novela del 2018 también, del 2019. La novela de Ariel Biblovis, Del agua al desierto, es un conocidísimo escritor novelista, tiene varias novelas. La otra que yo también me leí de él hace un día son Migajas de pan. Pero tiene una vasta obra literaria que comenzó con El rumor de las tracandias hace mucho tiempo, sociólogo, antropólogo, bueno, es fundador de varios programas de reflexión sobre la literatura y el estudio de la literatura y las obras creativas en la Universidad Nacional. Y la tercera que quiero referir también es la novela de otro escritor bastante conocido, se llama Santiago Gamboa, y la novela se llama Colombian Psycho. Voy a referirme simplemente a que, sobre todo las dos últimas, la de Ariel Biblovis y la de Santiago Gamboa se refieren a la Bogotá actual, la Bogotá de hoy, la Bogotá de estos últimos 20, 30 años, con una gran capacidad de interpretación, digámoslo así, de su vida diaria, digamos, de su forma de actuar, de la cotidianidad de ahora, que va desde tomar un taxi en el día de hoy hasta en cualquier momento, pues, llegar a tener un recorrido de la ciudad como lo hacen también Santiago Gamboa en su obra. La novela de Jorge Léser Pardo, Marisa la Fugitiva, es muy importante porque, a pesar de que abre los momentos contemporáneos actuales también, tiene toda una, se refiere a una saga muy personal, pero muy rica, y por lo tanto puede narrar la historia de los últimos 50 años, en 50, 60 años de Bogotá, por sus calles, por sus avenidas, por sus barrios, pero también teniendo como trasfondo la enorme violencia que ha acompañado el proceso de urbanización. La forma como Jorge Léser Pardo muestra cómo va acompañando esa violencia a la formación de la ciudad y a la conformación de su, digamos, inconsciente y su formación intelectual en las universidades, y cómo eso está directamente ligado a la formación de muchos de los actores de violencia, la manera como se subtienden en una ciudad que se ha ido conformando y se va volviendo urbana, va dejando de ser aldeana para convertirse en una enorme metrópoli que tenemos contemporáneamente. Jorge Léser Pardo, pues, utiliza la vida personal y en ella, pues, a través del amor, de la ternura, del odio también, de las frustraciones, de una clase media alta, bastante improductiva, confrontada con unas posibilidades también de esa clase media en la perspectiva de conformar procesos de liberación nacional y demás. Las novelas de Ariel Biblovis, Del agua al desierto, y de Santiago de Amboa, Colombia en Saico, es mucho más contemporánea, está fijada básicamente en este siglo, en estos últimos años, y, por supuesto, también, pero de forma diferente, están mostrando la enorme violencia que hay en ese proceso de conformación, de vivencia y de consolidación de la metrópoli. El de Santiago de Amboa es un libro bastante impresionante, digamos, porque, pues, trabaja fundamentalmente el atravesamiento y la determinación que tiene la violencia contemporánea, que va desde violencia familiar hasta la violencia instalada en el poder en los grandes estados políticos del país, y cómo ese entramado es absolutamente, hasta ahora, imposible de superar. Pero el entramado tremendo que tiene la novela que viene como resultado de los procesos económicos y de dominación política y de la lamentable limitación de los sectores dominantes colombianos para siquiera formular un proyecto de sociedad que esté más allá de la simple riqueza y de la acumulación de capital independientemente de cómo funciona. Y de la misma manera, Del agua al desierto, la novela, a mi juicio, extraordinaria, de Ariel B. Louis, con una gran poesía, a mi juicio, en el fondo también deja ver la contemporaneidad de Bogotá. Pero, a diferencia de la de Santiago Bamboa, la Bogotá de Ariel B. Louis está centrada de una manera muy precisa, muy responsable, muy seria y muy bella. Mirar cómo los grandes problemas contemporáneos se viven a diario y configuran elementos que la ciudad vive constantemente, pero que, por ejemplo, los medios de comunicación no tienen la capacidad de articularnos con otros. Entonces, ahí está, por supuesto, de nuevo el amor, está la ternura, está el arte en muchas presencias y con una gran incidencia en el entramado de la problemática que traza la novela y que va desde los grandes problemas ambientales que nos afectan de una manera total y determinada tanto el clima de la ciudad cotidiana como la forma misma como se ha construido esa ciudad y todos los elementos que están allí reflejándose. Pero también los procesos de deterioro de los distintos sectores sociales y, por supuesto, y esto es uno de los elementos más importantes que tiene, son las problemáticas de las relaciones interétnicas, por ejemplo, que se dan en la ciudad y de una manera magistral, a mi juicio, la va trabajando de tal manera que logra entonces que la novela sea una especie de puesta en escena de la problemática de lo que es una metrópoli contemporánea. Estas tres novelas, como les digo, me parece que son de una lectura, pues, iba a decir obligada, pero no porque es muy placentera, además, son tres magníficos escritores y estas novelas me parece que hacen muy bien para mostrar la calidad que ha ido adquiriendo la novelaística colombiana en general, pero cada uno de los autores también.